Música Eber Gallegos Moreno es un velocista mexicano originario de Ojinaga, Chihuahua. Nació el 13 de abril de 1992, mide 1 metro 80 y pesa 83 kilos. Es licenciado en entrenamiento deportivo egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Su gusto por los deportes surgió cuando tenía 15 años gracias a su profesor Ricardo Ramírez. Principalmente inició en salto de longitud de 6 metros y después se especializó como velocista. Es considerado uno de los atletas mexicanos más rápidos, ya que en 2017 registró el récord de 10.35 segundos en los 100 metros. En febrero de 2019 impone una nueva marca mexicana en los 60 metros planos bajo techo, con 6.76 segundos. Música 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 Gracias por ver el video, esperamos les haya gustado, suscríbete y comparte. Música Música